¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de noticias de Abia Yala Televisión. Estamos listos para ofrecerles las informaciones que se han generado en el territorio nacional. Empezamos de inmediato con la ampliación de las informaciones. El día de hoy lunes, las organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad del Pueblo han empezado con el bloqueo de las carreteras. Están exigiendo que el gobierno nacional pueda atender su pliego petitorio. Hay varias demandas, sobre todo preocupación por el tema económico que está atravesando el país. Ahora los puntos de bloqueo. Esta tarde, mañana, hasta próximos días, todo el país va a estar bloqueado, y lo estoy diciendo. Quiero decirle, Ministra Prada, ¿usted quiere convocar a un diálogo? Evo Morales no convocó a bloqueo. Nosotros, el Estado Mayor del Pueblo, hemos convocado. Nosotros, como Pacto de Unidad, hemos convocado. Si quieres diálogo, mande a nuestro nombre del Estado Mayor del Pueblo, si quieres diálogo. Si quieres diálogo, promulgue la ley del camino de Convital hacia Cochabamba. Si quieres diálogo, hagamos diálogo en punto de bloqueo, donde tú quieras. Si no eres cobarde ni traidor, venga a un punto de bloqueo para diálogo. Ahora también quiero decirte, Evo Morales, para que sepan, señores de la prensa, es uno de los procesos de Evo Morales, el levante, el proceso de las confederaciones que representamos netamente dirigentes y como dirigentes verdaderos de este país. Si quieres diálogo, recalco nuevamente, abrogue esos decretos. Está en tus manos. La responsabilidad de lo que pueda pasar en el país en puntos de bloqueo es netamente tu responsabilidad. Entendemos que hay varios puntos de bloqueo que se han instalado particularmente en Cochabamba. Sin embargo, tenemos algunas imágenes de la intervención policial en el sector precisamente de Pirque, Parotani, en Cochabamba. En este momento estamos observando imágenes de lo que ha ocurrido un poco más temprano, diríamos. Los efectivos policiales han llegado hasta este punto para desbloquear. Obviamente, habían varias personas que estaban cumpliendo con esta medida de presión. Sin embargo, la policía llegó a gasificado a la gente que estaba bloqueando en este sector de Pirque y finalmente ha logrado, diríamos, levantar el bloqueo en ese punto. Sin embargo, hay denuncias de que la policía estaría deteniendo a varias personas. Se habla, por ejemplo, de cuatro personas detenidas, tres varones y una mujer en el sector de Pirque, Parotani. Están denunciando represión de los policías hacia la gente que está bloqueando precisamente en ese sector de Cochabamba. Vamos a ver, a escuchar parte del relato que se tiene precisamente de esta intervención policial. Un cordial saludo a todo el país. Lo habíamos adelantado. La policía está haciendo el uso de agentes químicos, está haciendo la intervención en lo que se refiere el sector de Pirque, Pirque, en el pleno puente de Pirque. Mire el panorama que se vive y lo estamos relatando a través de Radio TV de Soberanía, Causachuncoca. Es el panorama que se vive en este momento, en este momento, el panorama que se vive en este momento. Reiteramos, Pirque, Pirque, este, el panorama que se vive en este momento. Reiteramos, la transmisión para todo el país. Se está viviendo. Mire. Reiteramos, la transmisión en vivo para todo el país. Reiteramos, estamos en Pirque, en Pirque. Son las once de la mañana y es la policía. ¿Cómo está actuando? Mire. Está actuando en este momento la policía. Ya se nos indica que hay algunos aprendidos. Hay algunos aprendidos. Esto ocurre en Pirque, en este momento. En el puente Pirque. La policía procede con la gasificación. Reiteramos, para todo el país. ¡Vamos! 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 ¡A través! ...y se va lanzando también. ...sociales por parte de la policía. ¡Vamos! Bien, es lo que ocurría. Según se señala, aproximadamente a las once de la mañana, la policía llega hasta este sector y empieza a gasificar a las personas que estaban precisamente cumpliendo con esta medida de presión con el bloqueo de caminos en Pirque, Parotani, Cochabamba. Estamos observando de qué manera la policía ha utilizado los gases lacrimógenos para poder desbloquear, digamos, este puente que estaba siendo bloqueado. Entonces, lo que ha ocurrido, reiteramos, tenemos información que cuatro personas habrían sido detenidas. Más adelante estaremos ampliando más a este tema de lo que está ocurriendo precisamente en uno de los puntos de bloqueo en Cochabamba. Bueno, la pasada jornada se ha pronunciado. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, ha convocado al diálogo precisamente y ha rechazado el bloqueo de caminos que ha empezado ya desde este lunes en diferentes puntos del territorio nacional. ¿Qué piensan, como todas las familias bolivianas, en la economía de sus familias, en llevar el pan de cada día a sus familias? Lamentablemente, hemos recibido en estos días denuncias, preocupaciones de compañeras y compañeros del trópico de Cochabamba, que tienen que guardar silencio por lo que ahí se impone, por el tema de las multas, por el tema de los recursos económicos que le están obligando a dar para este tipo de bloqueos, el gran perjuicio que lamentablemente se está ocasionando. Ahora, desde el trópico de Cochabamba se pretende llevar hacia distintos puntos de bloqueo, lo decíamos hace un momento, que ya desde hace tiempo están rompiendo la muralla del miedo. ¿Por qué? Porque claramente se dan cuenta que ya estas medidas no son por luchas colectivas, no son por causas populares. Más de 120 millones de dólares por día vinculados a la pérdida que se genera por un bloqueo nacional de caminos. Acá, por ejemplo, en enero de 2024, nuestro ministro de Economía señalaba justamente las pérdidas económicas que se dan por estos bloqueos. Aproximadamente 128 millones por día, por eso hablamos de más de 120 millones de dólares por día que se dan por un bloqueo nacional de caminos. Ese es el daño que Evo Morales va a ocasionar al pueblo boliviano, además de la restricción de varios derechos de la ciudadanía, entre ellos el trabajo, la circulación y otros, por supuesto. Seguimos con más informaciones. Organizaciones sociales de Cochabamba bloquean la carretera nueva y antigua al oriente del país, dando cumplimiento a las determinaciones del Estado Mayor del pueblo para piden atención al gobierno nacional y dejar de lado la persecución judicial contra dirigentes sindicales. Y vamos a estar hasta las últimas consecuencias porque con este gobierno que estamos ahorita ya no hay solución. No escucha a la gente. Hemos estado en bloqueos, hemos pedido de veces reuniones, soluciones, nada y nada, nada. Mentira tras mentira. Ahora se dedica a perseguir a nuestros hermanos dirigentes, se dedica a perseguir a nuestro hermano Evo, ¿no? Como él fuera culpable. Ayer la ministra María Elena Prada convoca a nuestro hermano Evo como él estaría convocando al bloqueo. Totalmente falso. En ese entendido, también quiero decir desde acá a la policía boliviana. Que no abuse, que no maltrate a nuestros hermanos y nos solidarizamos desde aquí a todos nuestros hermanos que están sufriendo desde esta mañana en lugar de Parotán y Pirique. Están gasificados desde las 2, 3 de la mañana, nos deportaban. Hasta el momento creo que ha pasado 4 o 5 meses de gasificaciones. El director de tránsito de la terminal bimodal, Elvis Núñez, indicó que los buses no salen hacia el occidente por la carretera nueva a Cochabamba, ya que se tiene dos puntos de bloqueo. El punto de bloqueo que se tenía en Pampa Grande, carretera antigua, fue levantada, ya que un contingente policial habría llegado al lugar para desbloquear la vía. Se ha iniciado con un punto de bloqueo en la carretera antigua a altura de Pampa Grande. Un contingente policial, instruido por el Comando Departamental de la Policía, ya está en lugar, ha logrado dialogar. En este momento se encuentra totalmente expedita la carretera antigua y en la jurisdicción de Santa Cruz no se registra ningún punto de bloqueo. Sí, en el departamento de Cochabamba, a la altura de Puente Ichilo y Bulobulo, se encuentran dos puntos de bloqueo que perjudican la ruta a Nueva Santa Cruz-Cochabamba. Esta ruta actualmente se encuentra suspendida. Los destinos de Cochabamba, La Paz y Oruro están habilitados por la casetera antigua. Bueno, según el informe, son comunales de la misma zona que están reclamando el alza de los enseres y asimismo la escasez de combustible que tienen en sus jurisdicciones. Sí, por el momento Santa Cruz está expedito, no se tiene ningún punto de bloqueo. Hay contingente policial, lo que es la carretera antigua, que están preservando la libre transitabilidad de nuestros vehículos. Toda la actividad al interior de la terminal terrestre de Santa Cruz es totalmente normal. La venta de los pasajes es normal. Sí, por la carretera antigua a los destinos de Cochabamba, Oruro y La Paz. No nos olvidemos que incrementa el tiempo de dos a tres horas aproximadamente. Bueno, y el perjuicio es para la empresa que también el gasto de combustible. El ministro de Justicia informó que si el bloqueo afecta los derechos colectivos, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno deben actuar según la resolución judicial. Y públicamente lo digo, en Bolivia hay Estado Constitucional de Derecho. En Bolivia se ha emitido en marzo de este año una resolución constitucional 040-2024, la cual, después de una acción popular presentada contra el señor Evo Morales que pretendía bloquear, ha determinado taxativamente que en caso de que el bloqueo afecte derechos colectivos, que cualquier bloqueo afecta derechos colectivos, salvo que lo hagan en vías no troncales, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la libertad de locomoción, derecho a la vida, debe el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno intervenir cualquier tipo de bloqueos de esta naturaleza. No lo estoy diciendo yo como ministro, lo dice la resolución constitucional 040-2024, suscrita por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal de Departabilidad de Justicia de la Paz. Dirigentes del transporte pesado del país rechazan el bloqueo de caminos. Señalan que este sector es el más afectado por estas medidas. El transporte pesado rechaza rotundamente estas acciones de bloqueo de carreteras. Nosotros estamos en total desacuerdo con estas acciones que dañan los intereses económicos de todo un sector como es el transporte pesado. Queremos decirle al señor Ministro de Gobierno, al señor Presidente Luis Arce Catacora, es hora de que ponga fin a estas peleas internas dentro del movimiento al socialismo. Hay una acción popular que realmente ya ha sido resuelta, que no se va a permitir más bloqueos. Y te estamos pidiendo el cumplimiento de esta acción popular. Caso contrario, el transporte pesado. Con asesoras jurídicos presentaremos una acción por incumplimiento de deberes al señor Ministro de Gobierno, porque tiene que garantizar la libre transitabilidad a aquellos sectores que estamos en carretera. Y hoy no estamos en condiciones de estar en este tipo de acciones. Decirle a los señores autores intelectuales que están cometiendo este tipo de acciones de bloquear carreteras deben ser apresados. No podemos nosotros permitir solamente por defender a un caudillo que todo el pueblo boliviano sufra este tipo de acciones que nada bien hacen al sector del transporte pesado. Jorge Silva, viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor, ha manifestado su preocupación ante el bloqueo de carreteras. Ha señalado que va a incidir negativamente en el tema de los precios de la canasta familiar y además genera especulación. Bueno, primero preocupados porque precisamente son estos hechos políticos que provocan el incremento de precios de los productos de la canasta familiar. Si cualquier pretexto sirve para el especulador, para el contrabandista, para afectar la economía de la población. Por lo tanto, lo que vamos a solicitar en el transcurso de hoy es formalmente al Ministerio Público que se haga respetar la acción popular que determina que está prohibido el bloqueo de caminos que vulnera derechos de la población, como es el derecho al trabajo, el derecho a la transitabilidad, locomoción como se conoce, el derecho a la libre elección. Es decir, son varios derechos que se vulneran cuando hay este tipo de bloqueo de caminos. Por lo tanto, hay una resolución constitucional que tienen que respetarla cualquiera sea la persona y cualquiera sea el interés de por medio que tenga un bloqueo de caminos. Momento de una pausa en esta edición de Noticias. Todos seguimos con más informaciones en la segunda edición de Noticias de Avia Yala Televisión. El abogado del ex presidente Evo Morales, Nelson Cox, se encuentra en Tarija para solicitar la extinción del proceso en contra del exmandatario por no existir una víctima que sustente las investigaciones que el gobierno lleva adelante. Sin reconocer competencia ante el juez de instrucción cautelar número quinto de violencia contra la mujer, la pasada semana ya hemos presentado varios memoriales que lamentablemente no han dado todavía el curso debido. Estamos observando nosotros el nivel de competencia inexistente en este momento ante el juzgado de Tarija a raíz de una acción de amparo constitucional que permite que sea tramitado en Villatunari. Penosamente hasta este momento no se ha pronunciado. El día de hoy estamos reiterando a nombre del presidente, memorial escrito por su persona, para que el juez se pronuncie sobre qué. Nosotros estamos perfilando necesariamente, sin reconocer competencia, que esta es una causa aperturada sin un solo elemento probatorio, sin un solo elemento objetivo que acuse la comisión de un delito. Este ilícito lamentablemente el 2019 fue denunciado y el 2020 fue cerrado. ¿Por qué se ha cerrado este proceso? Porque no existía una sola forma de prueba en la que podían tener la comprobación de que Evo Morales podía ser imputado o acusado. Por eso se ha rechazado este proceso. No hay la víctima, no va a haber nunca la víctima, no hay los elementos constitutivos del tipo penal en ese momento de estupro agravado. Y ahora que están haciendo por trato y tráfico de personas, tampoco va a haber nunca prueba por la cual tengan que acusar al presidente Evo Morales. Estamos solicitando nosotros que ante esta comprensión el juez deje de negarse el conocimiento de esta sentencia que dimana que vaya a Villatunari y por consiguiente estamos interponiendo inmediatamente un incidente de extinción de la acción penal. ¿Por qué? Porque este fue un caso cerrado en diciembre de 2020. El Código Procesal establece en el artículo 29 que si en un año no se reapertura, vale decir, hasta el 10 de diciembre de 2021 no se ha reaperturado, peor, a cuatro años puede reaperturarse un proceso. Este es un enfoque de fondo que tiene que ver con las razones por las cuales no puede merecer procesamiento. Lamento mucho que esta gestión de la Fiscalía Ortodoxa esté criminalizando a un entorno familiar. Sabemos que han puesto la atención preventiva del progenitor de una persona que está siendo sindicada de presunta víctima. Cambiamos de página informativa. Las actividades del calendario electoral con miras a las elecciones judiciales continúan, sostuvo la presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. En cuanto a una acción constitucional que se tiene prevista para el día de mañana, hemos tomado de igual manera nosotros conocimiento a través de la prensa y a través de los pronunciamientos de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral de que esta acción de amparo constitucional radicada en el Departamento del Beni se va a llevar adelante el día de mañana a las 10 de la mañana. Por ende, nosotros vamos a estar expectantes. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna determinación o medida cautelar que se hubiera notificado al órgano electoral, por lo menos al Tribunal Electoral Departamental. Nosotros continuamos con las actividades. El día de hoy a las 6 y media de la mañana, de igual manera, han partido 16 vehículos con nuestros coordinadores generales a las diferentes rutas a realizar la inspección de los recintos. Como ustedes pueden observar, estamos llevando adelante las actividades propias de la administración y la logística del proceso electoral de cara a este próximo 1 de diciembre. En realidad, nosotros vamos a esperar que se respete la independencia de poderes. Consideramos que, si bien esta acción se está dilucidando en un Tribunal de Garantías en el Departamento del Beni, entendemos que todos los procedimientos y los procesos hasta llegar a la preselección han cumplido sus procedimientos y ha cumplido el resguardo de los derechos de todas las personas que han sido y han participado de ese proceso. Seguimos con más información sobre este tema. El Tribunal Supremo Electoral publicó este domingo la lista de las personas habilitadas e inhabilitadas para participar en las elecciones judiciales del 1 de diciembre. Con la publicación del listado, la institución cumple con la actividad 18 del calendario electoral, publicación de listados de ciudadanas y ciudadanos habilitados e inhabilitados y difusión del sistema de consultas. Para verificar, los ciudadanos pueden consultar a través de la aplicación Yo Participo en la página web www.op.org.bo. En caso de que una persona considere que la inhabilitación sin fundamentos podrá presentar su reclamo el 14 y 15 de octubre de 2024, la queja puede ser ante el Tribunal Electoral Departamental o el Servicio de Registro Cívico Ceresi más cercano a su domicilio. Los reclamos deben adjuntar el formulario de reclamos disponibles en la página www.oep.org.bo, una copia vigente de la cédula de identidad, fotocopia o escaneada, y los documentos que respalden que la inhabilitación se puede corregir como pasajes o certificados médicos. Para estas elecciones, una persona está inhabilitada como ciudadano no votante, sino sufragó en las anteriores elecciones. Según el Tribunal Supremo Electoral, la inhabilitación puede suceder en casos donde el notario operador realizó el registro con datos incompletos o errores que no se advirtieron por el inscrito al momento de firmar su boleta de empadronamiento. Se presentan también casos de inhabilitación cuando el ciudadano se registró utilizando un documento caducado o que no corresponde a una cédula de identidad válida y el notario electoral no detectó esta situación. En caso de que el registro no se realizó con un documento apto, no cumple con los requisitos para formar parte del patrón electoral. Es lo que se tiene precisamente esta información. Entonces, de modo que usted puede ingresar a la página web del órgano electoral plurinacional para precisamente consultar si está habilitado o inhabilitado. Entonces, hoy y mañana se pueden realizar los reclamos. Bien, seguimos con más informaciones. El Tribunal Electoral Departamental recuerda que entre hoy y mañana se puede hacer los reclamos por las inhabilitaciones en el patrón biométrico. Dando cumplimiento a la actividad 19 del calendario electoral, hoy inicia el ciudadano o el ciudadano que ha visto que injustamente ha sido inhabilitado puede hacer el reclamo. Puede ser hoy y mañana. Y mañana estaremos atendiendo hasta las 23 y 59. Así mismo, la persona que va a hacer el reclamo tiene que adjuntar el formulario de reclamo que está colgado en la página web o también lo puede encontrarlo en el Tribunal Electoral a la cual deben adjuntar el fotocopia de canet. Así mismo, si tienen algunas pruebas, lo pueden adjuntar. Eso es el procedimiento. Y si no pudiera la tribuna, también pueden presentar al Cereci departamental que queda en el Prado. El diputado del MAS, Johnny Pardo, lamentó que amparos constitucionales podrían suspender la realización de las elecciones judiciales del 1 de diciembre. Señaló que, de concretarse la misma, el proceso eleccionario se llevaría en 2027. Esperemos que eso no pueda ya perjudicar. Nosotros queremos cumplir con eso, queremos que se cumpla y la ciudadanía está pidiendo. Pero, sin embargo, de por medio hay otros amparos que van a querer frenar. Esperemos que no sea así. Bueno, las observaciones, si le dan curso, hay que volver a foja cero. Y ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Este año ya se está acabando. Al año le corresponden elecciones generales. El siguiente año le corresponden elecciones subnacionales, de las gobernaciones y alcaldías. Y de cien serían 2027 las elecciones judiciales. Entonces, nos estaríamos perjudicando tremendamente. Cambiamos de tema. El presidente de la Comisión de Justicia Plural, Froylan Mamani, informó que este lunes culminan con la evaluación oral y presentación de planes de trabajo rumbo a la selección y designación de una nueva autoridad en la Fiscalía General del Estado. Este fin de semana hemos trabajado, incluso parte de la noche, parte de esta madrugada, lamentablemente hemos tenido unos ciertos inconvenientes de que, uno, aplaudo la participación de todas las universidades o las instituciones privadas públicas que han presentado el banco de preguntas y respuestas. Pero, lamentablemente, hemos tenido muchas dificultades. No sé de dónde viene la irresponsabilidad de poder formular preguntas que realmente son incorrectas, preguntas que realmente nos han tenido que confundir. Por esa misma situación, lamentablemente, la Comisión Mixta no ha podido avanzar, no hemos podido terminar este fin de semana. Entendemos de que en este momento vamos a reinstalar o levantar el cuarto intermedio. La idea central es terminar el día de hoy y así de esa manera ya tener el informe final y remitir directamente al Pleno, tomando en cuenta que tenemos plazos fatales. Tenemos que terminar ya o tener designado a la autoridad, en este caso al Fiscal General del Estado, por lo menos hasta el 23 de octubre. El senador del MAS, Luis Adolfo Flores, informó que seis postulantes a la Fiscalía General renunciaron y hasta el jueves se aprobará el informe final. Bueno, hay efectivamente un cuarto intermedio. Siempre coordinamos algunas actividades para no debatir, para interpretar cuando existen dudas de la interpretación de normativo de la convocatoria, para que no haya dos, tres, cuatro, cinco votaciones. Preferimos debatirlo internamente y a consensuar. Sin embargo, estamos avanzando. Entiendo que hoy ya hemos evaluado a tres postulantes, faltan cinco más y con estos cinco terminamos. Han renunciado un total de seis. Cinco estaban habilitados, uno ya no estaba habilitado, pero mandó su renuncia, de los 42 que teníamos el total. Entonces, prácticamente estamos terminando. Ya es público los nombres de los que están en primero y de los que tienen opción a calificar. Bueno, seguramente, una vez terminado esta fecha, vamos a sentarnos a evaluar, de acuerdo a norma, entre mínimo cinco y diez postulantes que tenemos que enviar a la asamblea legislativa hasta el día miércoles jueves aproximadamente, ¿no? Y una vez recepcionado el presidente de la asamblea, tiene 48 horas para llamar a la asamblea, ¿no? A la primera sesión de asamblea y los diez días que le da la norma, le da hasta diez días. O sea, hasta el 28 aproximadamente, tendríamos máximo que aprobar por dos tercios un fiscal general por los próximos seis años. El senador del MAS, Luis Adolfo Flores, lamentó que no se haya movilizado a policías, helicópteros para trasladar a Yanine Áñez, Marco Pumari y Luis Fernando Camacho para el inicio del juicio del caso Golpe 1, aseguró que se cometió una negligencia. Existió movilización para ir a Tarija, 600 policías. Existen en este momento desplazados miles de policías por el tema de bloqueos que deberían iniciar hoy día. Entonces, sin embargo, creo que no han ocupado ninguna movilidad ni policía para ayudar a que el juicio se lleve adelante y se esclarezca los temas del gobierno de Áñez. Yo creo que esa es una negligencia, debe existir cooperación, ¿no?, de los diferentes ministerios para este tema. Dicen que no había, o había riesgos en sus traslados por los bloqueos, habían vigilias en cárcel. No, bueno, pretextos siempre van a haber, ¿no?, pretextos de dificultades en el traslado. Pero yo le quiero decir, tienen y había helicópteros rondando el trópico hace pocos días, ¿no? Entonces, hay movilidades, incluyendo aérea, para vigilar a los dirigentes del trópico, pero no pueden utilizar para trasladar a Pumari, para trasladar a algunas otras personas que están procesadas. O sea, no entiendo, pero bueno, hay que percibir, no más, que el gobierno, ¿no?, su prioridad no es el juicio para esclarecer los hechos del gobierno de Áñez. Sobre este mismo tema, la diputada de Creemos, María René Álvarez, lamentó que nos haya dado inicio al juicio por el caso Golpe 1. Estamos con esta situación de presos políticos. Luis Fernando Camacho, nuestro gobernador electo, no solamente vulnerándole sus garantías constitucionales, sino los derechos políticos, y ahora en calidad de secuestrado, prácticamente en Chonchocoro. La misma situación de la expresidente Yanine Áñez, y lo mismo pasa con el expresidente cívico Marco Pumari. Entonces, la narrativa que han tratado de armar, pues no lo tienen sustentada, ni tienen cómo demostrarlo. Es por eso que sigue la dilatación y esta cortina de humo en todo lo que venimos viviendo en nuestro país, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo de manera estricta un debido proceso, y obviamente respetando las garantías que tiene cualquier persona en cualquier proceso que se le inicie, tendría que estar presente, pues, ¿no? Si no, evidentemente, esto jugaría a favor a las motivaciones políticas, porque esto es un juicio inventado, creado y totalmente político. Momento de una nueva pausa en esta edición de Noticias. Al volver, seguimos con más informaciones. Seguimos con más informaciones en la segunda edición de Noticias. Este lunes, 14 de octubre, empezó el pago del bono Juancito Pinto. El presidente del Estado participó en un acto que se realizó en la ciudad de El Alto. Un bono Juancito Pinto que ha tenido dos objetivos desde su inicio, desde su diseño. Que fue, primero, evitar la deserción escolar, que era muy aguda en nuestro país, allá por el año 2006. La hemos ido reduciendo sustancialmente, y hay que consolidar y garantizar que esto continúe para que esa deserción escolar en cada una de nuestras unidades educativas sea cero. También, un otro objetivo, que perseguía el bono de la redistribución del ingreso entre las bolivianas y los bolivianos, objeto de garantizar también la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. El bono Juancito Pinto hoy cumple 18 años. 18 años que nuestras niñas y niños consecutivamente han estado recibiendo este beneficio que en realidad se convierte en un incentivo para no abandonar las aulas, para continuar y concluir sus 12 años de formación. Y cada vez, felizmente, tenemos niños y jóvenes concluyendo sus 12 años de formación académica, inicial, para luego tomar algunos rumbos generales técnicas, las universidades, etcétera, etcétera. Similares actos se han desarrollado en diferentes regiones del país, como por ejemplo en Santa Cruz, donde las autoridades departamentales han participado en el inicio del pago del bono Juancito Pinto. Primero ha hecho nuestro hermano presente, Luis Arce Catacora, luego acá acompañan su ministro del Castillo, hemos hecho el lanzamiento oficial del pago del bono Juancito Pinto, 200 bolivianos por estudiante, más de 655 mil estudiantes a nivel Santa Cruz, de cura a la padre de familia, el único requisito es el carnet original vigente y una fotocopia sencilla, no hay otro requisito más, apersonarse por la entidad financiera de acuerdo a la terminación del carnet 1 y 2 del 14 al 20. Entonces, sucesivamente va a ser la entrega de manera progresiva, este beneficio para todos los estudiantes. Bueno, prácticamente terminaríamos el 30 de noviembre, del 18 al 30 igual también es libre para aquellos que no han podido por motivos de viaje, el extranjero, motivos personales, que también puede ser cobro de manera libre. En entidades financieras tenemos casi 18 habilitados en el departamento de Santa Cruz, obviamente iniciando con Banco Unión, tenemos Proden, y entidades que realmente están al servicio de lo que es este pago del bono Juancito Pinto. En Cochabamba, más de 400 mil estudiantes de nivel primario y secundario serán beneficiados con el pago del bono Juancito Pinto. Al pago del bono Juancito Pinto, que es sobre todo un incentivo, un apoyo para todos los estudiantes de unidades educativas fiscales. Y este bono Juancito Pinto es una contribución y un aporte de nuestro Estado plurinacional. Y gracias a las empresas productivas estatales, que la riqueza que generan la redistribuyen entre los más necesitados. Y así surge el bono Juancito Pinto, la renta a dignidad, como también el bono Juana Surduy. Hoy hemos empezado a pagar el bono Juancito Pinto y el 30 de noviembre se concluye para todos, incluyendo también, es decir, las unidades especiales, unidades educativas especiales. En ese entendido, este esfuerzo que hace el Estado Nacional por medio del gobierno, sobre todo tiene que ver con que estamos comprometidos como gobierno nacional. En otro tema, EMAPA está atendiendo con normalidad en Santa Cruz. Sí, efectivamente, entiendo que ha existido rumores de que no se iba a atender dos días. Sin embargo, el día de ayer teníamos un inventario programado que se ha culminado a las 14 horas y se ha procedido a atender con normalidad. Y, como puede ver, estamos atendiendo con normalidad. Se tiene el stock de arroz necesario para poder cubrir esta demanda. Estamos nosotros atendiendo desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sí, efectivamente, nosotros como un control interno pedimos lo que es su cédula de identidad y esto queda registrado en nuestro sistema. Es solamente tienen que portar la cédula de identidad. Por persona, se está vendiendo a una roba de arroz, que está al precio de 50 bolivianos con 50 centavos. Exactamente todos los días de la semana se tiene la atención. Entonces, para las personas que estaban especulando de que no iba a haber atención dos días, ¿se descarta? Exactamente se descarta, más bien se invita a las familias que puedan adquirir, no solamente productos como el arroz. Tenemos harina, tenemos aceite, tenemos azúcar, fideo. Entonces, para que puedan abastecerse todos los productos de la canasta familiar. A propósito de los precios de la canasta familiar que ha generado preocupación en la población, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, se ha referido a este tema, además de algunas acciones que están realizando para evitar, en este caso, el contrabando a la inversa. Los bolivianos y bolivianas en el territorio nacional tenemos todo. Producimos alimentos, estos alimentos son producidos por nuestros hermanos agropecuarios, nuestros hermanos productores de tanto el occidente, el oriente. A pesar de estos, del incendio, la sequía, que no solamente vive Bolivia, sino a nivel internacional y a nivel mundial, son efectos que evidentemente afectan a la producción primaria en el territorio nacional. Y a pesar de todo eso, estamos produciendo, se está abasteciendo de estos alimentos a precios, por lo menos justos, a la población boliviana. Y este efecto internacional hace que también los países alrededor de Bolivia sufran también incremento de alimentos muy altos, y eso hace que algunos hermanos bolivianos y bolivianas tengan esa expectativa de llevar nuestra producción en el territorio nacional hacia esos países. Algunos de manera legal y otros de manera ilegal. El traslado de alimentos de manera ilegal es contrabando. Y por tanto, nosotros en esa línea de para mejorar o hacer un mejor control del traslado de estos alimentos, hemos reglamentado la ley 100, que está vigente desde abril del año 2011. Esta ley ya establece crear o generar registro único de proveedores de alimentos hacia las zonas fronterizas, o emitir, por ejemplo, las guías de movimiento dirigidas hacia las zonas fronterizas. Últimamente nosotros hemos emitido el decreto supremo 5245, que reglamenta esta ley. Y por tanto, este decreto tiene fundamentalmente el objeto de controlar ese tránsito ilegal de alimentos hacia las zonas fronterizas. A trabajar, por ejemplo, el control del traslado del arroz, carne de pollo, aceite, azúcar, carne de res, cerdo, huevo, ganado en pie en específico. En la medida en que vayan apareciendo otros que estarían afectando al abastecimiento, o mejor dicho, en los precios en el mercado interno, vamos a incorporar para que se pueda controlar este traslado ilegal. Domingo Ramos, representante del transporte pesado, ha manifestado su preocupación, puesto que las filas continúan en los diferentes surtidores por combustible. Particularmente, la mayor preocupación es por el tema del diásel. En todos los departamentos, el combustible no se ve como en aquellos años. Hoy estamos sufriendo dos, tres días por falta de combustible. Por eso hemos mandado ya cartas al señor Germán Jiménez sin respuesta alguna. A aduana nacional sin respuesta alguna. ¿Qué nos queda a nosotros? Es hacer un congreso, o si no, una cumbre nacional de todos los transportistas, donde realmente tenemos que ver cómo lo vamos, quién nos va a defender a nuestro sector. Nosotros estamos empobrecidos. Ustedes quisieran que vean un chofer asalariado, está despedido hoy por hoy sin sueldo, están pagando por viajes, no hay buenos fletes, estamos de mal en peor. Por eso decirle a las autoridades del gobierno, es hora de que pongamos alto estos abusos. Pero como transportistas, nosotros nos vamos a abocar a que nos den libre transitabilidad a todos los transportistas culpables. Nosotros no somos de la pelea interna dentro del movimiento socialista. El transporte libre insiste en subir los pasajes del autotransporte público. Conformarán una comisión para debatir este tema con el municipio. Sí, justamente el día de hoy en la tarde vamos a armar la comisión que va a estar compuesta por sectarios generales, presidentes de organizaciones, para que el día de mañana puedan ellos debatir con las autoridades de gobierno municipales para poder valorar el estudio técnico y tener un resultado con relación al pasaje. No queremos hacerlo directamente como dirigentes porque puede existir una susceptibilidad. Lo que nosotros como sector del autotransporte libre estamos manifestando es que este trabajo tiene que ser consensuado, coordinado y transparente ante la población, inclusive a los medios de comunicación para que puedan ellos pasar la información de las reuniones a la opinión pública, al pueblo en general y de esa manera, de que este trabajo coordinado sea transparente y no así como antes se hacía, simplemente en acuerdos de dirigentes. Yo creo que ahí sí va a haber un error. Nosotros estamos manifestando de que tiene que existir un estudio técnico. Creo que es necesario que la autoridad los realice. Nosotros tenemos un borrador y a base de esa comparación sacar resultados, que no afecte de gran manera a los usuarios, pero tampoco sea algo no tan notorio para el sector del autotransporte. Cambiamos de tema. Cochabamba registra un nuevo caso de feminicidio. La víctima es una mujer de 43 años que habría sido victimada por su pareja. El día de hoy, al promediar en las horas de la madrugada, prácticamente a las 4 de la mañana, se ha suscitado un caso técnicamente denominado como feminicidio. Este hecho se ha suscitado en la zona norte, Pacata Alta, a la altura de la calle Vicente Usquizo, donde al interior de un inmueble, una pareja que, de acuerdo a las investigaciones preliminares, habrían consumido bebidas alcohólicas en algún tipo de acontecimiento festivo, de las cuales retornan a su domicilio y continúan consumiendo bebidas alcohólicas. Lastimosamente, la consecuencia de los efectos del alcohol es que estas personas habrían peleado por temas de orden sentimental, donde lastimosamente el agresor, en este caso, que responde a nombre de José Gómez Calani, de 45 años de edad, habría victimado a su pareja, la señora Elba Silvia Choque Villegas, de 43 años de edad. Así que el personal policial, desde mi patrulla 110, al constituirse al lugar conjuntamente con el personal de la FLCB, es que este sujeto huye del lugar, y aproximadamente con las cuadras próximas al domicilio, ha sido encontrado y posteriormente trasladado a las celdas de la EPI Norte. Vamos con más informaciones. Dayana Da Silva Barbosa, de 38 años, recibió un impacto de bala en el rostro la madrugada de este domingo, en una fiesta en la zona del Urbó. La víctima es miembro de la Policía Federal del Brasil. Trece personas fueron aprendidas para que den su testimonio por lo sucedido. Sí, el día de ayer, incluso la Fiscalía, el equipo de la Policía del DASI se ha estado moviendo en búsqueda de estas personas. Sin embargo, nosotros no podemos dar todavía muchos detalles, ni siquiera de la clínica donde está, aunque sí la policía lo sabe. Pero lo que le interesa ahorita a la familia de esta persona brasileña es el estado de salud. Este momento el soltado es reservado también por parte de la clínica y estamos esperando que hoy evolucione de una mejor manera. El día de ayer, precisamente, ella había llegado aquí a Santa Cruz, por ende de Brasil, y bueno, sucedió este hecho. De momento se conoce que ha sido un impacto de bala en el rostro, que ha pasado por parte de la nariz y también el cachétero. Bueno, ayer hemos tomado conocimiento, a promedio a las 7 de la mañana se habría producido un disparo de arma de fuego con una persona lesionada en la zona del Urubó. Inmediatamente nos hemos constituido como Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Se han hecho las primeras indagaciones. Hemos podido establecer que se estaría en una persona de nacionalidad brasileña, la misma que presentaba una lesión en el rostro, de impacto de proyectil de arma de fuego, no penetrante, lacerante y sí una herida de defensa a la altura del brazo. Aparentemente, ella habría pretendido desviar la trayectoria del arma y del proyectil y en ese momento es lesionada en el brazo, pero también en el rostro. Está siendo intervenida una clínica particular. Estamos nosotros realizando las primeras indagaciones. Obviamente no voy a adelantar detalles con referencia al posible autor ni otros detalles con referencia a la víctima. De esta manera llegamos al final de esta edición de Noticias. Muchísimas gracias por su atención. Permiso. Noticias de la Ciudad 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 de la Ciudad.